¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal y como no, ¡Feliz Navidad a todos vosotros y a todas vosotras! Espero que hayáis disfrutado mucho estos dos días, ¿vale? Que hayáis tenido una feliz noche y sobre todo que os hayan traído muchos regalitos Papá Noel a todos aquellos que sois de Papá Noel Hoy tenemos tarde revelado, ¿vale? Fuisteis muchos los que en el último post de Instagram, ¿vale? Me preguntaste si podría subir el revelado de esa fotografía aquí a nuestro canal de YouTube Así que como vuestros deseos son órdenes, hoy vamos a ver el revelado de esa fotografía Y vamos a utilizar única y exclusivamente Lightroom, ¿vale? Vais a ver cómo en Lightroom también podemos conseguir un resultado final muy interesante de nuestra fotografía Así que no me enrollo más y al lío Bueno gente, pues ya estamos en Lightroom Ya sabéis, hoy vamos a hacer un revelado completo de esta imagen, el Sunset que tuvimos en el Palacio de Cristal hace unos días en Madrid Y vamos a utilizar solamente Lightroom, ¿vale? Me lo habéis pedido bastantes en Instagram que a ver si podía subir el revelado de esta fotografía Así que nada, vuestros deseos son órdenes y vamos a comenzar con el revelado La composición que elegí, ¿vale? Es esta porque me gustaba mucho Ya que en toda la zona del lago, que estamos mirando de frente al palacio Este hueco que teníamos aquí en el arbusto Conseguimos encontrar el ángulo en el que como veis Todo el reflejo de la cúpula se ve entero, ¿vale? Justo enmarcado en este huequecito Así que bueno, me hacía gracia que estas líneas además te llevan un poco hacia ese hueco Y es donde empieza el reflejo y así leer la imagen de abajo arriba, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar las correcciones de lente Vamos a activar la corrección de perfil Vamos a quitar la aberración cromática Lo siguiente que vamos a hacer es transformar la imagen Lo que vamos a hacer es enderezarla un poquito, ¿vale? Le vamos a dar automático La verdad es que suele trabajar bastante bien Y bueno, yo creo que todavía podemos incluso un poquito enderezarla Yo creo que ahí estaría bien Perfecto Como veis, nos salen por aquí un poquito Al mover la imagen hay que recortarla Así que nada, vamos a darle a restringir recorte Para eliminar esos puntitos de ahí Siguiente paso Vamos a dejar la imagen ya lista para subirla a nuestras redes sociales Nos vamos al recorte, a la herramienta de recortar Le damos al original y seleccionamos cuatro quintos, ¿vale? Que es la medida en la que mejor se van a ver nuestras imágenes en Instagram Así que ya es un poco ajustar la imagen Donde nosotros más o menos queramos Yo creo que ahí me gusta bastante Le damos al intro Y ya tendríamos nuestra imagen al tamaño con el que vamos a subirla a Instagram Nos vamos a la pestaña básicos Y aquí lo que vamos a hacer es Vamos a bajar las iluminaciones A recuperar toda esa información en el cielo Ya habéis visto Que como no tenemos nada quemado Se recupera el 100% de la información Siguiente paso, las sombras Y aquí como veis igual vamos a empezar a subir, a subir, a subir, a subir Y fijaros la cantidad de información que podemos llegar a recuperar ¿Vale? Ya os he dicho que es mucho más fácil trabajar con las sombras Que trabajar con las altas luces Entonces si exponemos siempre bien las altas luces Vamos a tener mucho menos problemas a la hora de revelar nuestra imagen La temperatura le vamos a subir un poquito unos tonos cálidos Vamos a poner 5.800 La matiz la vamos a dar unos toques magentas Más todavía, lo vamos a subir a 12 Y vamos a subir un poquito los blancos Nada, 4 o 5 puntitos Los negros igual, lo vamos a subir 5 o 6 puntitos 8, lo vamos a dejar Vamos a bajar un poquito la claridad En torno a menos 15 Le vamos a dar un poquito de intensidad ¿Vale? Vamos a darle fuerza a los colores de la imagen En torno a 15 Y lo que vamos a hacer es bajar también un poquito la saturación ¿Vale? Para que no sea tan fuerte esos colores Ya tendríamos nuestros ajustes básicos hechos Nos vamos a ir a la siguiente pestaña La de curvas Bien, marcamos un punto, el punto central Y ahora lo que vamos a hacer es levantar este deslizador un poquito ¿Vale? Vamos a contraer un poquito las sombras Para darle ese toque cinemático Y vamos a bajar un poquito nuestra curva En las luces vamos a hacer lo mismo Vamos a cortar un poco la imagen En altas luces Y la vamos a subir un poquito por aquí De esta manera conseguimos ese contraste Pero ese contraste más Lo que os digo, ¿no? Cinemático Ese contraste más difuminado, por así decirlo Sobre todo en la zona de las sombras Esa neblina, ¿no? Ligera que conseguimos Y lo que nos vamos a hacer es ir a la pestaña de la curva paramétrica Y vamos a terminar de ajustarla, ¿vale? Vamos a abrir negros y blancos Y aquí terminamos de ajustarla un poquito, ¿vale? Creo que por aquí un poquito así, más o menos Y hemos conseguido ya ese contraste, ¿vale? Ya como veis aquí los negros no son tan fuertes Son, digamos, más blanquecinos Y no genera tanto choque visual Bien, dejamos la curva al lado Y vamos a trabajar ahora con el color de la fotografía Y vamos a llevar nuestra fotografía a esos colores del atardecer A esos tonos rosáceos, por así decirlo Empezamos con el primero Y como os digo Nos vamos hacia valores negativos Para llevarlos a los rositas Como veis Fijaros el color que cambia en nuestra imagen Así que vamos a bajar bastante Yo creo que diría en torno al 35, por así Los siguientes, los naranjas Igual los vamos a llevar más a esos tonos rojizos Así que bajamos valores negativos En torno al 20, 25 ¿Veis cuál es el color que cambia de la imagen? Entonces yo creo que por aquí estaría bien El amarillento en cambio Le vamos a dar unos toques más amarillos Por así decirlo No tan naranjas Porque como veis El color que cambia Es este color de aquí Justo por donde estaba el sol ocultándose Vamos a también tocar un poco el color de aquí Del primer plano Así que los vamos a llevar hacia los verdes Por así decirlo Para darle un ligero contraste Con esos naranjas del cielo Y marcar un poquito Lo que os digo Ese rayo de luz Que salía de ahí Del sol El verde igual El verde le vamos a marcar un poco Bastante Porque aquí tenemos Estas plantas Estas hojas verdes Que tienen ese color Más verde Oscuro Intenso Entonces bueno Para darle un poco más de presencia A esa zona Como veis Amarillo No es un tono que queramos Le vamos a dar un tono más verde ¿Vale? No tan fuerte Pero sí que se marque bastante Sobre todo Esta zona de aquí ¿Vale? Y luego nos vamos Los aguamarina azul Y los vamos a dejar De ahí como están Nos vamos a ir a los púrpuras Igual Vamos a darle Aquí con esto Lo que vamos a conseguir Es un ligero contraste De color en el cielo Como veis El púrpura Fijaros cuál es el que cambia Entonces Si le damos unos valores negativos ¿Vale? Vamos a ganar Ese ligero contraste Aquí en las nubes Entre las zonas de Por así decirlo De sombras Con las luces Y conseguimos ese Pequeño contraste Los magentas Igual Los llevamos un poquito Valores negativos Y conseguimos también Darle Acentuar un poco más Ese contraste Saturación Prácticamente No lo vamos a tocar Le vamos a dar Quizá Un pelín A cada color El verde Un poquito más Perdón Por ahí más o menos Pero nada Igual que la luminancia Le vamos a dar Un poco de luminancia Al amarillo ¿Vale? Para marcar esta zona Y el césped El verde Un poquito también Para marcar Esas hojas Que hemos hablado Al principio Y el azul Le vamos a quitar Un poco de luminosidad ¿Vale? Para jugar Con ese contraste Que estábamos hablando En el cielo ¿Vale? Estas zonas Que tenemos aquí Más azuladas Oscurecerlas un poquito Y así ganar Volumen ¿No? O textura En el cielo Y ya hemos acabado Con el panel HSL HSL Perdón Si marcamos aquí Veis los cambios Son cambios sutiles Pero que le dan Ya otro toquecito A la fotografía Que a mí me encanta Esto luego A ver los colores Ya sabéis Que lo bonito De la fotografía Es Es lo subjetiva Que es Y cada uno Luego al final Ve la fotografía De una manera Y aplica Esos colores A su gusto Así que Bueno Esto ya sabéis Que es un poco A gusto del consumidor Como siempre Siempre os digo Bien Dejamos el panel HSL Nos saltamos En gradación de color ¿Vale? Que eso lo vamos a hacer Al final Y nos vamos al panel De detalle Aquí lo que vamos a hacer Es conseguir marcar El enfoque Sobre todo En el palacio Y su estructura ¿Vale? Así que le vamos a dar Una cantidad de enfoque Al 70 más o menos Le vamos a dar Un radio De 1,1 puntos Y ya sabéis Con la tecla AL pulsada Si pinchamos En la máscara Vamos a darle Una máscara Donde nosotros Queramos que se aplique El enfoque Ya sabéis Que en una máscara Las zonas Que están en negra Es donde No se aplica El enfoque Y en la zona Blanca Es donde Si se aplica El enfoque En este caso Así que vamos a ir Llevándonos la máscara Hasta donde nosotros Queramos Que básicamente Es Toda la estructura De Del palacio ¿Vale? Y así dejamos Un poco Protegido Lo que viene siendo Todo el cielo Yo creo que ahí Estaría genial Soltamos Hacemos zoom Y veréis Como cambia La imagen Fijaros En toda esta zona De aquí Las ramas Como cuando activamos Ese enfoque Gana esa fuerza La estructura Y el árbol Y protegemos Lo que viene siendo Todo el cielo ¿Vale? Hacemos otra vez Zoom para atrás Luminancia Vamos a reducir Un poco el ruido Ya sabéis Que siempre me gusta Aplicarle 3-4 puntitos ¿Vale? Y no es un ajuste Que se aprecie Prácticamente Pero bueno Si que en algunas zonas Le da ese toquecillo Y por último Nos vamos a ir a efectos Y lo que vamos a hacer Es aplicarle Un ligero viñete Pero nada En torno al 8 Al 10 Menos 10 En valores negativos ¿Vale? Para que sean negros Pues ya sabéis Que en valores positivos El viñeteo es blanco Y en valores negativos Negro Así que lo que vamos a hacer Es darle Pues eso Menos 7 8 Algunos valores negativos Para cerrar un poquito La imagen Con ese viñete Y ya tendríamos Nuestros ajustes básicos En la fotografía O sea Fijaros como hemos pasado De este archivo RAW A este otro Con 4 ajustes Que hemos tocado En nuestra barra de herramientas O sea Para que veáis Ya la diferencia Es bastante considerable Y ahora lo que vamos a hacer Es Pues ya terminar Con esos pequeños matices Vamos a cerrar Un poquito más La imagen por abajo Para ello Vamos a utilizar Unos filtros degradados ¿Vale? Vamos a cerrar Un poquito aquí La imagen Porque lo que quiero Es marcar ahora Esta zona de aquí Que os he dicho Al principio Que me gustaba Entonces bueno Vamos a aplicar aquí Un filtro degradado Le vamos a bajar Un poco la exposición Vamos a bajar Las sombras Y Lo que vamos a hacer Es aplicarle Una máscara de luminosidad ¿Vale? Para que la transición No sea tan Tan brusca ¿Vale? Aplicamos una máscara de luminancia Y lo que vamos a hacer Es Bajar el rango De las altas luces En torno al 50% Y vamos a suavizar Darle al 100% De esta manera Como veis Se oscurece un poquito Pero la transición Es mucho más suave ¿Vale? Yo creo que así De esta manera Vamos a aplicar otro por aquí Más o menos Yo diría Una cosita así Abrimos Esto lo vamos a llevar Un poquito más para allá Yo creo que por ahí estaría bien Y aquí vamos a aplicar lo mismo ¿Vale? Vamos a dar una máscara de luminancia Bajamos las altas luces Más o menos Al 50% Y el suavizado Al 100% Igualmente De esta manera Conseguimos Cerrar un poquito La imagen Por ahí abajo Pero con una transición Muy suave ¿Vale? Y ya por último Nos quedaría Otro aquí en el cielo ¿Vale? Este Lo vamos a hacer Menos marcado Y aquí no vamos a hacer Prácticamente nada ¿Vale? Vamos a bajar Vamos a bajar un poquito Subir un pelín La claridad No la claridad No el contraste Perdón Vamos a subir un poquito El contraste Y le vamos a dar Un pelín de borrar neblina Para generar un poco más de oscuridad En esa zona Y así tendríamos ya Nuestros filtros degradados ¿Vale? Hemos conseguido cerrar Un poquito más la imagen Y ahora lo que vamos a hacer es Aplicar un filtro radial En esta zona de aquí Que es la que yo quiero Marcar un poquito ¿Vale? Ese camino Que nos lleve un poquito Hacia el lago Vamos a girarlo Así yo creo que estaría bien Y aquí va a ser al revés ¿Vale? Le vamos a dar Un poquito de luz Vamos a darle un pasito Más o menos de luz Vamos a aplicar Un poquito de claridad Vamos a subir un poquito Las iluminaciones Y le vamos a dar Un toque cálido ¿Vale? Vamos a subir un pelín Por ahí más o menos Y ahora para terminar De ajustar esto ¿Vale? Porque se nos ha metido Un poquito aquí La luz En esta zona de aquí Que aquí esto estaba en sombra No le estaba dando nada de luz Nos vamos a ir A la pestañita pincel ¿Vale? Y ya sabéis Que con la tecla AL pulsada Cambiamos el pincel De más a menos Quiere decir Que vamos a borrar Con un flujo Más o menos del 30% ¿Vale? Vamos a empezar a borrar Donde no queramos Así que vamos a activar Nuestra máscara Con la tecla O Ya veis que sale aquí en rojo Donde se está aplicando Esa máscara Así que con la tecla Así que con la tecla AL Vamos a empezar a borrar Donde no queramos Que se marque Que aparezca nuestro Nuestro filtro radial ¿Vale? Nuestra zona que estaba En sombra Esta zona de aquí también Vamos a ir borrando Y vamos a marcar Y vamos a marcar Lo que viene siendo El camino ¿Vale? Vamos a hacer Más o menos Un poquito así Y un poquito Por aquí también borramos ¿Vale? Para hacer ese Pues triángulo Por así decirlo Que generaría ¿No? El hecho de que la luz Entre De borrar Vamos a borrar Por aquí esta zona Que no queremos Que se vea ¿Vale? Ya estaría Esta zona de aquí también Y ya tendríamos Nuestra luz hecha Vamos a desactivar La capa Y como veis Se nos marca Por así decirlo El caminito Que nosotros Queríamos marcar Que se generaba ¿No? Al entrar la luz Por ese Por ese ligero Ese ligero hueco Si vemos que Se nos ha quedado mucho Le bajamos un pelín La luz ¿Vale? Pero por ahí estaría bien Y ya tendríamos Esa zona lista ¿Vale? Ahora vamos a trabajar Un poquito Con pequeños detalles ¿Vale? Como son las luces De la farola Así que vamos a hacer zoom Le vamos a dar a nuevo Y vamos a aplicar Aquí otro filtro radial Pequeñito Para dar un poquito Más de protagonismo A esas luces ¿Vale? Luego colocamos El filtro en el medio Y lo que vamos a hacer Es darle Un poquito de iluminación Y vamos a bajar La neblina ¿Vale? Para darle Un ligero desenfoque A la luz ¿Vale? Subimos un pelín Las iluminaciones Y le vamos a dar Un pelín de tonos cálidos ¿Vale? Que vaya un poco acorde Con la imagen Yo creo que ahí estaría bien Ahora botón derecho Duplicar Y nos llevamos esta A esta otra farola Y así Con las otras dos Botón duplicar Nos la llevamos A esta otra farola Botón duplicar Y nos la llevamos A esta otra farola Por ahí estaría bien Esto vamos a colocarlo En el medio A ver Ahí no Ahí, perdón Ahí, perdón ¿Vale? Ya tendríamos también Nuestras Pequeñas farolillas Hechas Un detalle Que no Que no caí Bueno, sí caí Pero bueno No le di mucha importancia Cuando subí la fotografía A Instagram ¿Vale? Es el borrar Un par de cosillas Que quizá distraen Y resultan hasta raras ¿No? Si te paras realmente A analizar la fotografía Y es este pequeño reflejo En este cristal De esta farola ¿Vale? Entonces bueno Para quitarla Tenemos la pestaña Aquí de borrar mota Vamos a dar con la Con la opción De corregir marcada ¿Vale? Y como veis Tenemos este círculo Vamos a pinchar Sobre la farola Automáticamente Lightroom Nos va a decir Una zona que cree Que puede ser igual Pero bueno Como veis aquí Choca bastante Entonces lo que vamos a hacer Es pinchar sobre la zona Que nos ha elegido Lightroom Y moverla De tal manera Que cuadremos Una zona Con la imagen Que nosotros queramos Así que Vamos a ir bajando 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 un poquito ¿Vale? Esto es como el tampón De clonar Por así decirlo De Photoshop Hasta que encontremos Una zona ¿Vale? Que cuadre A la perfección Con nuestra Nuestra zona Que queremos borrar Como veis Ahora mismo Bueno Quizá notéis alguna diferencia Porque sabéis Que hay una farola Pero bueno No es una cosa Que se vaya A apreciar Luego Una vez que lo veáis Aquí tenemos Otro pequeñito ¿Vale? Le vamos a borrar También esa farola Que tenemos por ahí Para que tampoco distraiga Aquí nos da menos Nos da igual Un poco menos Porque tampoco es Tan Tan grande Y Poco más Poco más Ya que borrar Pero bueno Estos Podríamos borrar Estos reflejos De aquí también ¿Vale? Si queremos ¿Veis? Pinchando Ahora es que Lightroom No hace un trabajo Tan bueno Como Photoshop Pero bueno En cositas así puntuales Funciona bastante bien ¿Vale? Entonces vamos a ir borrando Todos estos puntitos Que tenemos por aquí ¿Vale? Y así la imagen Queda un poquito Más limpia Vamos a hacer zoom Hacia atrás Quitamos esta herramienta Y como veis Hemos conseguido Eliminar Esos pequeños detalles Que antes quizá Molestaban Un poquito Incluso Mira aquí tenemos Una pluma Que si queréis borrarla Porque distrae un poquito Aunque bueno Tampoco es algo Necesario Pero bueno Sepáis que también Se puede borrar Bien Ya tendríamos Nuestra imagen Prácticamente Acabada Bien Pues ya tenemos Nuestra imagen Y por último Lo que nos quedaría Es la pestaña Que nos hemos saltado Antes Que es la gradación De color ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer Es darle Esa dominante De color Que nosotros queramos Por separado Tanto a las sombras A los medios tonos Y a las iluminaciones Ya sabéis Que con la última Actualización De Lightroom Han cambiado La pestaña Que teníamos aquí De dividir tono Y han puesto La gradación De color Que es muy similar A la que ya Habréis visto Muchas veces En Capture Web Para trabajar Con esta pestaña Es importante Tener una Rueda de color A mano ¿Vale? Una rueda de color Como esta Que os estoy poniendo aquí Donde podemos ver Pues cuáles son Los colores complementarios Las triadas de color Las diferentes triadas Que hay Y demás Y así poder utilizar De una manera Más coherente Esta herramienta ¿Vale? Entonces bueno Lo que vamos a hacer Es darle nuestro toque Por así decirlo Así que Nos vamos a ir A la pestaña de sombras Aquí voy a elegir Unos tonos así Azulados Verdos ¿Vale? Yo creo que Por aquí estaría bien Con la tecla Shift Pulsada Vamos a Anclar El color Y vamos a trabajar Con la saturación ¿Vale? Aquí Bajamos la saturación Y vamos a trabajar Con saturaciones bajitas ¿Vale? No es una pestaña Para trabajar Con saturaciones muy altas ¿Vale? Entonces yo creo que En torno al 8 O 10% Estaría bien Nos vamos a los medios tonos Aquí le vamos a dar Unos tonos así Rojizos Tirándose Tirando a magentas Así Rosita Más o menos Igual Marcamos la tecla Shift Para anclar el color Y vamos a bajar La saturación Igual En torno al 10% Y en las luces Nos vamos a ir A unos tonos cálidos ¿Vale? Esos tonos así Amarillentos Más o menos Por ahí Igual Con la tecla Shift Alclamos el color Y bajamos la saturación Y lo vamos a trabajar Igual En torno al 10% 15% Más o menos De saturación Yo creo que por ahí Estaría bien Me gusta bastante La tonalidad así De la fotografía Como veis Es un cambio Muy sutil Pero que le da Cierto toque A la fotografía Cierto toque Sobre todo Personal Bien Volvemos a las tres vías ¿Vale? Para tenerlas aquí Y aquí lo que podemos es Darle más luz O menos luz A lo que vienen siendo Los tres canales ¿No? El de sombra El de medios tonos Y el de luces La fusión Bueno Que más o menos Es para que la fusión Entre esas tres Esos tres colores Sea más o menos fuerte Pero bueno Mientras no trabajes Con valores muy altos Pues bueno Como veis Apenas se va a notar La diferencia Y luego el equilibrio Pues bueno Si queremos que el equilibrio De la fotografía De color Sea más tirando A los tonos Que hemos elegido Para las sombras O a los tonos Que hemos elegido Para las iluminaciones En este caso Yo le voy a dar Unos valores negativos Para que Se vaya un poco A esa tonalidad azulona ¿Vale? Que nos iba dejando ya Pues el atardecer ¿No? Y esos tonos Aunque eran cálidos Pero Con esos toques fríos De lo que viene siendo Un atardecer De invierno Ya os comenté En el vídeo de la semana pasada Lo importante Que era disparar En RAW Y para que veáis La imagen Que teníamos al principio Que era esta Con cuatro ajustes En Lightroom ¿Vale? Toques de color Y de luminosidad Principalmente Fijaros la imagen Que hemos conseguido Bueno gente Pues ya habéis visto Lo que hemos conseguido En Lightroom De esa fotografía Ya os he comentado En el vídeo En el vídeo De la semana pasada También os lo dije Y ya habéis visto Lo importante Que es disparar En modo RAW ¿Vale? En nuestro archivo Configurarlo En ese formato ¿Vale? Porque podemos Ya habéis visto Recuperar muchísima Más información Y darle una edición Mucho más interesante Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle un fuerte like Dejármelo abajo En los comentarios Porque si os gusta Este tipo de contenido Podemos subir más Ya lo sabéis O cualquier Consulta O sugerencia O lo que queráis Ya sabéis Abajo En los comentarios Esta fotografía Y muchas más Para los que no lo sepáis La subo a mis dos redes sociales Tanto a Instagram Como a 500px Os voy a dejar Por aquí abajo Un enlace A cada una de ellas Y las que más me gustan Pues también las cuelgo En mi página web ¿Vale? Que igualmente Aquí abajito Un enlace A esa página Y poco más gente Se acerca otra gran noche Espero que la disfrutéis Igual de bien Siempre siendo responsable Ya lo sabéis Y nada gente Todos A entrar con el pie derecho En el 2021 ¿Vale? Con mucha fuerza Mucha alegría Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!